Sale con un balón largo Brunelli, pierde. Allí Pablo López con la marca de la Silveira. De la Silveira para Kevin Dawson. 0 a 0, 6 minutos con 30 del campeón del siglo, solamente parcialidad de River Plate. Se escuchan los bombos, los redoblantes. Exactamente allí en el sector de la agenda se enfrenta a Welfi. Pelota que vuelva a tomar Bonifaci. La juega para... Allí el pibe Macilla pierde con Reta Vizcaya. Abierto Pablo López. Habilitaba Rapp para mí. La octava Reta Vizcaya en el área mayor. Mete un centro, marca Pedro Milanza. Rebota la pelota para el hombre de River. La toma Clarke. Marca la Quintana. Escapa el Paraguay. Ya mete un centro. Cabeció Borba. La busca López. Salía el hombre de Peñarol. Tiraron. Gol. Gol de River. Gol de River. Alfonso, 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 Alfonso. ¡Qué bomba, señores! ¡Qué bomba! ¡Qué River Plate! ¡Qué bombazo de afuera del área! ¡Y pim, pum, pam! Leño para el carbón. Un guascaso tremendo de pierna derecha. Nada que hacer para Náufs. Se pecharon los defensas de Peñarol. Y así la media luna llegó al final Ramiro Cristóbal. De pierna derecha y dijo ¡Qué bomba! ¡Qué bomba, señores! ¡Qué bomba! ¡Qué River Plate! Y en 12 minutos con 10. River marca la apertura de las corre. ¡River 1! Peñarol 0. ¡Pim, pum, pam! Leño para el carbón. ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! Mientras se revisa la jugada, Peñarol no pudo despejar el centro del jugador Clark, que fue hacia el fondo. Intentó, intentó, buscó, buscó. Pudo tirar el centro. Agustín da Silveira despejó. Le quedó servidita a Ramiro Cristóbal, que le rompió el arco al coloniense. ¡Qué vida uso! Si Peñarol necesitaba algo más, no era este gol. Cachetazo para el Carabonero. Nada más empezar 13 minutos de juego en el campeón del siglo. ¡Gana la visita! ¡Gana River 1-0! La toma Peñarol quiere jugar en cortada, pero marca Justito. Justito Cristóbal. La toma River ahora. Con la pelota filtrada, mira, marca Justo Raka. Quería tocarlo, Reta Vizcaya, pero la toma Peñarol. Le viene quedando a Sarabia por la izquierda. Abierto Rossi. La toma Rossi. Sale a buscarlo el mono a Pereira. Si le cae a peligro. Por la punta izquierda, velocidad le ganó. Última línea. Viene centro. Segundo palo. La boca mete al coro. La pana de pecho. Quiere girarla. Pide la quitarla. ¿Y qué dan? Penal. Penal para Peñarol. Mirá. Penal para Peñarol. Y amarilla para el mono a Pereira. Yo como seguí con la jugada, no me di cuenta, pero lo taló allá en el segundo palo. El mono a Pereira siguiendo la repetición. Penal para Peñarol. Increíble lo que pasa, porque la jugada ha seguido. Mirá lo que hizo el mono a Pereira. Penal para el mancha. Lo que genera jugar sin público, por ejemplo, ¿no? Porque eso si lo hubiese reclamado todo el mundo, nosotros que estamos trabajando acá, nos dábamos cuenta. Nosotros seguimos. Con la jugada nadie reclamó. Fue un penal claro, porque aparte lo taló. Se pegó a amarilla bien sacada para el mono a Pereira. Penal para Peñarol. Y le digo algo. Es justicia con el partido, porque Peñarol estaba haciendo el desgaste. Le estaba faltando el puntillazo final. Dentro de todo lo malo, lo no tan malo que estaba haciendo Peñarol, es ofender. Intentando ofender. Sí, así es. Peñarol estaba haciendo de mitad de ganchas en adelante muy buen trabajo. Por lo menos hacía el desgaste para intentar encontrar el empate. De una manera que va a ser penal, tiene la chance inmejorable para encontrar justamente ese gol importantísimo para, bueno, para este plan de él que viene más. Arco de la Cantaldi defiende Salvador y Chazo para arriba. El ejecutante es Ventancor. Le va a pedir a la pelota rumbo a Ventancor. Cazaca 11 para él. Pisando de 18 minutos con 50. Gana River 1-0. Oceano Ventancor repiquetea. Llega Cirol. Gol. De Peñarol, Ventancor, el violista, pim, pum, pam. Leña para el carbón. Remata al medio, rasante y Chazo que voló al palante derecho. Y a los 19 minutos en tablas, Peñarol 1-0. River 1-0. Pim, pum, pam. Ventancor. Leña para el carbón. Fútbol Centenario. Y Peñarol se merecía este empate porque por lo menos hacía intento encontrarlo. Fútbolísticamente estaba siendo un poco mejor que River que no llegaba al área rival. Y de una manera inesperada porque nadie vio el penal o por lo menos nosotros no vio el penal porque seguimos con la jugada, seguimos con el trámite del partido, seguimos con el centro que tiró Nicolás Rossi. Fue un penal claro pero a Rubén Ventancor poco le importó si nosotros seguimos con la jugada o si no seguimos. La remató fuerte y al medio por el empate importante para Peñarol. Gracias. 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 Gracias.